El patrón está de fiesta Aquí está bien protegido y es que está bien prevenido Nos estamos a la orden Pa' al destorden y pa' arreglar los problemas Trae al rojo y al manitas, eso no se le despegan Muy atento con todas sus amistades No es el ánimo de todos, pero sé que lo respetan Que dispensan por no mencionar su nombre Mi respeto es para el hombre y es que no se necesita ¡Eh! Mi número el 27 Es mi número de suerte Pa' que quieren que les cuente Pues si sobran dos billetes Con un whisky del más fino Con consellas al servicio Oye a don a mis amigos Ay Diosito que más pido Y es que hay pasos que les gana la barriga Y por las cuantas hijas valientas se les olvida El cariño de mis hijos son mi mirada Y mi viejo que me cuida ese siempre es de arriba O si digo más tolerino se diga A la gente que me estima El respeto se le brinda ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!